¡Suscríbete al canal! Tengo un invitado especial que hace bastante, que no sube video Y bueno, comencemos Hola, ¿cómo andan? Bueno, por cierto, yo soy... Hola, soy José Por si no lo conocen Bueno, vamos a comenzar con el tag del youtuber Pero nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera O sea, feliz Lolita Bueno, ahí va Vamos a llamarlo a nuestra manera Que es, él me hace preguntas de youtube a mí Y yo le hago preguntas de youtube a él ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con el video Empieza vos ¿A qué canal fue el primero que te suscribiste? Al primer canal que me suscribí Fue a los polinesios Yo te hago la misma pregunta ¿A qué canal fue el primero que te suscribí? Yo cabrera ¿A yo cabrera? Sí Cabrabo, Sammy ¿Cuánto has mirado a mi canal? Sí Un montón Todos los videos que tiene de mi ¿Qué te gusta? ¿En algún video? Sí Vasco ¿Has comentado alguna palabrota o algo en algún video? Sí ¿Has comentado alguna palabra? no creo que no, ahora has cancelado alguna suscripción, o sea que te suscribiste y dijiste no, no, o sea no quiero estar más de sí, ¿por qué? te contaste tu anécdota Pablo ¿qué Pablo? Pablo Uchi ¿ABNP abajo? con ningún término, ¿ustedes suscribiste? sí ¿por qué? porque sí no me lo anco Pablo Pablo, ¿cuchaste lo que te dijo? no te lo anco Pablo ¿por qué? aguante Pablo Pablo, es muy... es un importante Pablo es importante sí sí bueno, voy yo, ¿no? sí ¿qué video te falta en tu canal? o sea, ¿qué tendrías que... un video que tengas que hacer que falte en tu canal? tal, como la pregunta en youtube o sea, este mismo tag que lo vamos a hacer en el canal de él, les dejo la segunda parte aquí abajo en la descripción para que vayan y la vean ¿no? vamos ¿has borrado algún video? sí ¿cuál? uno de cuantas de anécdota y que... que sonrió todo más jajaja tenia un video que duraba como dos minutos que era nada más que un cuadrito negro y tipo vos... estoy esperando que va por algo, y después a ver... ahora va 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 ha borrado algún video todas las personas cuando miran por arriba es el... y vos todas igual está... mirando por arriba ha ha borrado algún video por... yo hacía borrado algún video sí aunque estén en los que están en los minutos que yo lo que hacía era antes, bueno no me acuerdo el día, subí un video de GTA y lo volví ese era mi primer video, pero lo borré no existe, ni siquiera lo puede entrar, lo volví definitivamente, borra había tutoriales, pero lo borré, pero ahora espero que no olvides me quedé corto me quedé corto jajaja jajaja eeeeh ¿qué youtuber te gusta más? ¿qué youtuber me gusta más? Mika Suarez Mika Suarez es una genia brrrr 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 digan mejor en los comentarios cuál es el mejor para el de él o el mío 2 S ettimo risas pfff si es solo cuadrado era cuadrado no, no, me GitHub eaaaaaaa 야, t custardé toca locations con personas con quien youtuber te gustaría colaborar con YouTube te gustaría hacer un video con Aufina ¿Youtuber? Si, no, la de Pablo, ¿cómo es? Barbara Martínez Bárbara, con Bárbara Con Bárbara Recién odiado a Pablo A Pablo lo odio, pero Bárbara es una gente Bárbara, sos mi bebé Asistir, te va a mi un corazón Voy yo, vamos, no, vamos Acá youtuber, más o menos, no te gusta El que odio No, pero no puedo decir nombres No, que no te gusta, o sea Que lo odio No, no te gusta, lo sé yo, no Gonzalo Boete Y me sigue en Twitter No Y me pone en Instagram ¿Cómo es? Bueno, para los que no saben Y para abajo te quiero Twitter Si no me quieren, les dejo A que youtuber odias Chan Palo usted No, pero Este ya es Odiado por mucha gente Palo usted Odiás a Pablo Lo siento Si Más vos amé Me haces una más vos y una más fe y termina esto porque ¿Cuántos dislikes he dado? Uy, un montón No saben, aparte que Y la última pregunta es La persona que odias ¿Por qué te pagarán Mil pesos uruguayos? No ¿No le hiciste un video por mil pesos uruguayos? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque lo odio mucho, ¿por qué? El cerejo es un polo de ti ¿Por qué no? No lo llame, se llama mami Bueno, viste de los maratos, bueno, más para allá Claro, porque nosotros vivimos No puedo decir eso Me hace decir cosas de humor negro Bueno, gente, los quiero mucho Les mando un beso Chau, palo No, mentira Aquí, abajo Chau Allí se bajó Chau, mi casare Les dejo el link del video de él Que vamos a hacer ahora, los quiero mucho Bye Si te ha gustado mi video, te invito a que le des me gusta También te invito a que te suscribas Y actives la campanita Muchas gracias